Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. Hoy hablaremos de un volante que ha tenido una larga trayectoria en Colombia. Fue campeón con América de Cali y después de 11 años de carrera dio su primer salto al exterior. Nos referimos a Jesus Cabrera, quien emigró al fútbol brasileño. ¡Comenzamos! Jesus es un hombre pícaro en el área y así lo demostró el 3 de marzo de este año cuando le marcó a Patriotas, dejando al arquero y a un defensor en el suelo para definir con el arco sur. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Den América de Cali! ¡Lo hizo Jesus! El último gol de Cabrera con América de Cali se dio el pasado 24 de abril. Aquella tarde, el volante dejó sin opciones a Cristian Vargas de Millonarios con un espléndido héroe. ¡Jesús va a rematar pierna derecha! ¡Qué golazo! ¡Gol! A Jesus no le va nada mal con los tiros libres, por esa vía le convirtió a Equidad el 10 de noviembre de 2018, clavando el balón en el ángulo con un formidable disparo. ¡Que le pega el ángulo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Den América! El 7 de marzo de ese mismo año, Cabrera hizo otra joyita de pelota quieta, marcándole a Medellín con la camiseta de Once Caldas, sacando un exquisito remate con Comba desde la zona izquierda. ¡Curva, golazo! ¡Bendito gol! ¡Miro, miro, ataque! ¡Qué golazo! ¡Del blanco, 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 Jesús! ¡Un baile en el remate y un gol! Con Pasto, Jesús Cabrera también se divirtió. Prueba de ello fue el sublime gol que le marcó a Millonarios el 15 de abril de 2017, colgando a Ramiro Sánchez con una espectacular basura. ¡Y eso la levantó! ¡Qué joya por amor al señor! ¡Curazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡No, no, no! Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Y les pregunto, ¿Jesús Cabrera le ha hecho falta a América de Cali? Escríbanlo en los comentarios. No olviden suscribirse y encender la campanita para que tengan todo nuestro contenido al instante. En el nombre de Nicolás Armiento los espero en una nueva edición del Top. ¡Chao, chao!